Definir hacia dónde se van a dirigir. Nosotros lo que queremos son obras de infraestructura que ayuden a las industrias a ser más competitivas a través de los costos que se manejan en cletes, no solamente ferroviarios, sino en cletes de tránsito por carreteras. Entonces, esa es la posición de nosotros. Nosotros somos en ese punto de margen donde ellos tienen que decidir a dónde poner el dinero. ¿Aún no tienen la evaluación de las pérdidas? ¿Esperaban que en una semana más o menos pudieran saber qué? Mira, la realidad es que el lunes cuando nos juntamos nos abocamos más al tema de la nueva fecha y de que ya no estaríamos dispuestos a una tercera reprogramación. Entonces, realmente el tema de los costos pues lo iremos obteniendo a través de las próximas reuniones. La próxima reunión que vamos a tener va a ser también una visita a la zona donde la API está la estructura y vamos a visitar la estructura. Pedimos ya una explicación técnica en sitio y ahí vemos, veremos el programa del trabajo del cambio ya de la parte elevadiza. Entonces, yo creo que sí es importante saber cuánto nos gustó pero más importante es asegurar que ahora sí se den los trabajos. Ingeniero, hay una situación con el asunto, bueno, el túnel, ya ve que el Senado no hay que estar, podría llegar hasta un proceso ya internacional este asunto, de no llegarse a acuerdos ya legales, jurídicos, administrativos. Con relación a eso, parece evidente que el túnel sigue teniendo trabajo. Sí, desafortunadamente parece que hay todavía problemas un poquito más de fondo. Nosotros nos hemos acercado con el alcalde y le hemos estado pidiendo a través de él que se hagan las reuniones necesarias para buscar la agilización del reinicio de los trabajos del túnel, ¿no? Viene, como saben ustedes, la época de lluvia, viene la época más complicada para volver a tratar ese tema de rehabilitarlo. Y bueno, pues nosotros lo que estamos queriendo es que eso funcione, eso sería una ayuda muy grande para nosotros, no para el cruce de equipo con carga de las empresas, pero sí para el transporte personal. Oye, Ingeniero, regresando al tema de lo del puente de Coatzacoalcos 1, la gestión que se hizo con el puente de Coatzacoalcos 1, ¿qué acuerdos se corrió a la fecha? ¿Hablaron de la PUP? ¿Qué gestiones? Sí, mira, afortunadamente, inmediatamente que supimos el cambio se dio a la tarea no solamente con Mónica, sino con el alcalde y con el senador Lunes, en donde les pedimos que esa solicitud se ampliara para la fecha que se había reprogramado y eso nos confirmaron que ya se dio, ¿verdad? Entonces, por esa parte estamos tranquilos. ¿Cómo va a ser para todo tipo de camiones, los horarios o qué especificaciones? Sí, nosotros lo que solicitamos es que se abra el puente en todo momento para el paso. Aquí no vamos a ser selectivos de solamente transporte personal, sino que el puente se va a abrir, no se va a cobrar, y eso es lo que estamos viviendo. Y ya les confirmaron por su despecho. Oiga, en enero, obviamente cualquier obra o maniobra contempla su programa de riesgos catastróficos. ¿Qué pasaría si en alguna u otra situación se tiene que suspender la maniobra 23 al 28? ¿Sería este año? Bueno, nosotros, la posición de nosotros es hacer ese trabajo. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es hacerlo porque, como lo saben ustedes, pasarían vehículos con más carga y pasaría una máquina de ferrocarril más grande que va a permitir mover más unidades en los complejos, ¿no? Es la CUP 80. Eso es para nosotros importante. Lo demás de saber si va a haber una situación que no está contemplada por nosotros, no lo tenemos previsto. Ahora, si no fuera esa fecha, nosotros, pues lo están viendo ustedes, ya las condiciones climáticas cambiaron y empezó la lluvia, y pues nadie sabe si va a llover más que tanto, ¿no? Entonces, aquí, pues, dependemos de las condiciones climáticas, ¿no? Entonces, eso no se puede prever. Por eso es que, para nosotros fue un cambio con mucha molestia la primera fecha, ¿no? Porque eso se venía platicando desde diez meses. O sea, eso fue un tema de muchas reuniones, de muchas pláticas, de mucho consenso, de preparación, y de repente, pues, lo tuvimos que correr dos semanas, ¿no? Ingeniero, pero es constante ese tipo de prácticas o excusas, o sea, de parte de las empresas, lo hemos visto, y esa es la razón por la cual han quedado algunas obras inconclusas, es decir, pareciera que no hubiera una planeación adecuada. Ya Fresineta adelantó, inclusive, que si por las cuestiones del viento, de la fuerza del río, puede ser que hasta ni siquiera se llegue a realizar la maniobra previa. Bueno, todos hacen un comentario, o sea, yo lo que creo es que toda obra se tiene que justificar mediante un programa y una planeación. Yo no creo que alguna obra se otorguen recursos en donde no se solicitaron mediante un programa de trabajo, mediante un costo. Sí lo hay. Lo que pasa es que los imponderables que se pueden prever, o sea, los imponderables que siempre salen en una obra tienen que ser con alguna otra estrategia atacados. Es decir, no, si sabemos que al final de la última semana o previo o dos semanas se iba a hacer ese movimiento, ellos tenían que haberlo visto. Es lo que nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no se hizo eso tres semanas antes? ¿Qué no se buscó tener un aseguramiento? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. ¿La autoridad no es muy blanda? ¿La SST no es muy blanda con la impureza de decirle este acuerdo? ¿No te fijaste que al hacer este movimiento podría haber una deformación y no pasa nada? Yo entiendo que la SST en su contrato como el movimiento está haciendo debe tener alguna causal penalidad, alguna forma de que ellos tengan que castigar o ver de qué manera se recuperan. Yo no conozco el contrato de fondo, pero yo estoy seguro de que todo se ha contemplado. no son obras muy grandes, son obras millonarias como saben ustedes. Entonces, yo creo que seguramente algo debe estarse en la construcción. O debería, por lo menos. Yo espero que sí. Digo, nosotros en ese aspecto no nos detemos porque nosotros realmente como industriales lo que necesitamos es infraestructura. No es nuestro papel ser supervisores ni estar viendo la obra si contrataron a la compañía adecuada, si son los tiempos. Nosotros lo que estamos pidiendo es que si las empresas están haciendo inversiones y si hay un gran número de gente que se está viendo afectada, lo que estamos pidiendo es servicio. Por eso es que la infraestructura para la zona industrial debe estar en la plataforma donde debe haber infraestructura suficiente para que nosotros en los que estamos del lado de la industria propongamos los servicios y esto pueda ser compensado a través de cotas justas, de pagos adecuados, de entregas a tiempo, de seguridad en las operaciones. Entonces, ese es el tema de los odios. Por eso es que ya han escuchado ustedes que estamos ya pensando en que Coatzacoalcos requiere, la zona industrial requiere algo más que este puente reparado. Por eso ya estamos hablando de un nuevo puente, por eso estamos hablando de tener una alternativa para sacar la ferroviaria de los carotanques. Entonces, hay muchas cosas en las que sí vamos a trabajar nosotros y en las que seguiremos pidiéndole a los tres niveles de gobierno que tengan una influencia para que realmente tengamos servicios adecuados a las empresas que están instaladas en esta zona. ¿Qué esperas de la nueva administración de la caseta? Bueno, como te digo, es una parte administrativa en la que nosotros no nos involucramos. Nosotros esperamos que sea transparente para el gobierno, para los ingresos, que sea transparente y que dé mantenimiento con la parte que le corresponda a la parte carretera, a la parte de las casetas que se actualicen, que sean casetas como en otros estados, pues son casetas mucho más modernas, ¿no? Y que eso, pues ustedes lo pueden ver, no las tenemos, no somos los que tengamos la tecnología del punto. ¿Habría que concretar entonces también el lideramiento ferroviario que lo metieron? Sí, acuerden ustedes que el lideramiento ferroviario fue una promesa de campaña del presidente Peña Nieto y ya sabemos que hay estudios, estamos muy tranquilos porque eso va avanzando, sin embargo, terminando lo del puente, seguiremos buscando que haya más obra, más infraestructura para los que se han creado. ¿Ya viene la propuesta de dónde quedaría este intento? Sí, mira, ya hay estudios, ya hay estudios, sin embargo, bueno, al final todavía son estudios, no está consolidado, no está confirmado, pero bueno, alternativas se tienen. Yo recuerdo hace unos años ya que la gente de Pemex había hecho ya algunos estudios y esos estudios pues seguramente fueron también sustentados para que que va a tomar la posición simplemente.